¡Una tarjetación! ¡Eso es un gato en su pez! ¡Eso es así! Guacha, chécate la ropa, que esta noche te pongo de loca El alcohol en la pilla te dispoca, toma del tuyo y juguetea con la boca ¡No se lo pierdan! ¡No se lo pierdan! Guacha, chécate la ropa, que esta noche te pongo de loca El alcohol en la pilla te dispoca, toma del tuyo y juguetea con la boca Guacha, chécate la ropa, que esta noche te pongo de loca El alcohol en la pilla te dispoca, toma del tuyo y juguetea con la boca Movimiento exacto, un cuerpo intacto, con esa cinturita me provocas un impacto Te mató tu encanto, te cintura y te meneo Yo te voy tocando y despacito te meneo Vamos a darle crema, solo por la boca Quiere quito de la pilla a la gente te reloja Quiere quito de la pilla a la gente te reloja Con los pibes estamos todo el día, pa-ra-pa-pa-ra-ra-ra-ra Esperando que salga esa quila, pa-ra-pa-pa-ra-ra-ra-ra-ra Me encanta porque mi segunda me acompaña Marcando la gira, a mí me encanta, me encanta Y si pinto una birra voy a estar mejor Me encanta porque mi segunda me acompaña Marcando la gira, a mí me encanta, me encanta Y si pinto una birra, y si pinto una birra Y si pinto una birra voy a estar mejor Cuando estive estamos todo el día Parapapararara Esperando que salga esa tira Parapapararara Una buena pizza y zapatilla Parapapararara Vamos para el baile Ver que pinta Parapapararara Si pinto una birra voy a estar mejor Y si pinto una birra voy a estar mejor Me encanta Porque mi segunda me acompaña Bacando la gira A mí me encanta Y si pinto una birra Voy a estar mejor Me encanta Porque mi segunda me acompaña Bacando la gira A mí me encanta Me encanta Y si pinto una berra voy a estar mejor Me encanta porque mi segunda me acompaña Bacando la gira a mi me encanta Me encanta Y si pinto una berra voy a estar mejor Me encanta porque mi segunda me acompaña Bacando la gira a mi me encanta Me encanta Y si pinto una berra Y si pinto una berra Y si pinto una berra voy a estar mejor Y con las palmas arriba, las palmas arriba Los pibes, las cibas, la arte Donito Baste Ella no sabe enamorar de mí Romántico Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no sabe enamorar de mí Ella no sabe enamorar de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no sabe enamorar de mí Ella siempre me llama a las dos de la mañana Dice que soy su fan El que le quita las ganas Yo nunca la dejo a media que entiende el drama Dice que soy su fan El que le quita las ganas Ella no sabe enamorar de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no sabe enamorar de mí Ella no sabe enamorar de mí Ella no sabe enamorar de mí Pero le gusta como yo le doy Yo la pongo a volar cuando yo le doy besos Pero no sabe enamorar de mí Y el grito de las mujeres No se escucha 11 de diciembre En Teatro Poleniano Nos esperamos a todos ¡No! Mi, mi, mi Quizá no sé que grita el topón Bailando en las prisiones que están canciones Quizá no sé que grita el topón Bailando en la cintura, porque está el calzón Sudor y calor, vuelvo junto a mi ojo, como dice a ver Sudor y calor, vuelvo junto a mi ojo, pide el color Bailar con dicha me la sube, trozar su boca ni me mata Volvemos junto hasta la nube, si está con otro me la baja Bailar con dicha me la sube, trozar su boca ni me mata Volvemos junto hasta la nube, si está con otro me la baja Bailar con dicha me la sube, trozar su boca ni me mata Bailando en la cintura, que está el calzón 11 de diciembre, sonidos de la cintura, por la niña de la ciudad Nos esperamos a todos los fan crew, ¡no se lo pierdan! Salta Jujuy, de todos los cafés